Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de biología de la universidad mayor de san simón de la universidad mayor de san simón es un gusto y un tremendo privilegio presentar hoy día a un querido amigo de hace ya varios años atrás que es el doctor paul velasco con paul nos conocemos hace muchos años la verdad que no se debe ser más de 10 por lo menos y con hemos estado dando cursos juntos hemos trabajado en algunas comisiones juntos etcétera pero paul ha estudiado en la universidad de ricardo palma en lima en perú tiene una maestría en la universidad nacional mayor de san marcos en el área zoología y él ha hecho su doctorado en ecología evolución de la universidad de hinoise en chicago a este hace más de dos décadas está interesado en estudiar aspectos de evolución de mamíferos particularmente procesos de diversificación en murciélagos neotropicales usando combinaciones de especies recientes fósiles datos moleculares morfológicos actualmente paul es profesor asistente del departamento de biología de la universidad de arcadia y es investigador de asociado del museo americano de historia natural nueva york del film museum natural history en chicago y de la academia de cienes naturales de la universidad de drexel paul debe ser uno de los jóvenes científicos más prolíficos que tiene latinoamérica ha escrito más de 90 publicaciones 10 capítulos en libros ha descrito nada más y nada menos que dos géneros nuevos 23 especies de vertebrados y un ácaro incluyendo 17 especies de murciélagos el conocimiento de polso de los murciélagos es una cosa espectacular y la cantidad de publicaciones que tiene es realmente espectacular es un lujo realmente un privilegio tener aquí muchas gracias por la invitación quiero hablar de participar en un poco en esta materia acerca de la diversidad de murciélagos este va a ser la segunda parte de la charla como ya sabemos los murciélagos son muy diversos hay una diversidad enorme de formas tamaños colores hábitos en sudamérica es donde la diversidad de estos de este grupo es enorme sobre todo en la parte de la que de la que de la amazonía la parte de él cuántos murciélagos hay 1421 para julio ahora como como estudiamos esta diversidad vamos al campo utilizamos el registro acústico de su llamada ecologización como pudieron apreciar la la charla de yasmín ayer no también cuando vamos al campo buscamos por los dormideros no por los en los lugares en los donde estos animales pernoctan algunas algunas especies prefieren dormir acá debajo de hojas otros en termiteros huecos otros en en huecos en el suelo hay un montón la diversidad de dormideros también es muy amplia hemos este de redes no pueden ser redes redes de niebla a nivel del piso pueden ser de niebla de altura para para atrapar murciélagos que se pueden caer que solamente tienen hábitos de vuelo en cerca de la la canopa del del bosque de ahí se capturan estos murciélagos no se toman todas las medidas necesarias algunos son colectados no y son sacrificados no para ser estudiados posteriormente no y se toman no tejidos no se se colectan este es un murciélago pero la idea es que se colectan ectoparásitos también no para poder ser estudiados porque los ectoparásitos y endoparásitos también a veces son únicos cada cada especie tiene sus especies únicas de ectoparásitos y endoparásitos no entonces que 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 evolucionan de una forma coevolutiva no los los ectoparásitos y los endoparásitos y sus murciélagos hospederos coevolucionan al mismo tiempo no también se toman algunas muestras de sangre no para ver si hay algunos parásitos en la sangre y de ahí se guardan en en museos no para poder estudiarlos posteriormente esta es una filogenia que representa la casi la mayoría de murciélagos presentes en el mundo de toda esta diversidad filogenética todos los que voy a mostrar en azul son los que se presentan en el neotrópico toda esta superfamilia noctilionoidea dentro de esta subfamilia tenemos a los filostómides furiteridos, tiroptéridos, noctilionidos la única familia de esta superfamilia que no se presenta en el neotrópico son los mistacínidos que vamos a hablar después un ratito porque son unos murciélagos muy muy interesantes de ahí tenemos los embalonúridos también que es una familia pantropical que se distribuye en todo el trópico y algunos de esos géneros están presentes en el neotrópico tenemos los natálidos una familia endémica del neotrópico los molócidos también una familia cosmopolita podría decirse la familia vespertillionia también con algunos miembros presentes en el neotrópico y todas las otras familias que no están marcadas son familias que no tienen un representante o se presentan solamente en Europa o en Asia o en Australia que no se presentan en el neotrópico para nada no están distribuidas voy a hablar acá un poquito acerca de cada familia que está presente en el neotrópico pero con un énfasis en Bolivia por ejemplo de esta familia los embalonúride hay 6 géneros y 9 especies distribuidos en Bolivia me estoy basando en esta publicación que salió el año pasado del profesor Luis Aguirre y colaboradores que es la lista más actualizada de los murcílagos presentes en Bolivia características de estos murcílagos son murcílagos que presentan sacos en el propataje el propataje es una membrana que está presente en la parte superior del brazo este es el propataje y estos murcílagos están caracterizados porque la mayoría de las especies presentan un saquito una bolsita ahí que produce algunas feromonas algunas hormonas que la utilizan para atraer a las a la a individuos de la misma especie o a la pareja después también se caracterizan por no tener muchas ornamentaciones o apéndices en el rostro en la carita y también están caracterizados porque la colita llega más o menos hasta mitad del uropataje esta membrana de las dos patas se llama el uropataje y la colita sale dorsalmente más o menos a la a la mitad del uropataje esa la colita sale acá lo pueden ver estaba justo hablando con con luis acerca de este registro ¿no? del citarosalepto que es una una especie muy muy rara ¿no? y que en bolivia este puntito 17 se conoce el registro más austral más al sur de esta especie como pueden ver estas son las únicas localidades conocidas de esta especie ¿no? y en bolivia es una tiene el registro más al sur otra especie que otra familia que se distribuye en bolivia la familia furipteride es una familia bien bien bonita que tiene solamente dos especies agrupadas en dos géneros son tienen dos géneros cada uno de estos géneros con una especie cada uno por ejemplo el género que no está en bolivia es el género amorfoquilos que se distribuye en toda la costa desértica de parte de ecuador toda la costa desértica de perú y el norte de de chile y la otra la otra especie pertenece al género furipterus ¿no? esta especie está presente en bolivia furipterus orenx la familia se caracteriza por tener un pulgar corto ¿no? por estar cubierta por 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 el propatagio ¿no? tiene una garra muy 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 chiquita ¿no? la cola está completamente dentro del europatagio ¿no? y una característica bonita de esta de esta familia es que presentan si analizamos la ecolocalización las llamadas acústicas de estos murciélagos y las comparamos con las llamadas acústicas de todos los demás otros murciélagos en el mundo estos estos murciélagos presentan la frecuencia más alta de todos los murciélagos en el mundo son muy 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 interesantes ¿no? y esa alta se presenta en el género amorfoquilus en el género furipterus en estas dos en esta familia ¿no? después pues en Bolivia hay tres especies de esta familia la familia mormópide ¿no? que presentan una característica muy 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 bonita ¿no? que el labio inferior ¿no? presentan bastantes ornamentaciones pliegues verrugas ¿no? y que las alas ¿no? no están eh pegadas al cuerpo en la parte lateral sino en la parte dorsal ¿no? o sea a veces pareciera que tuvieran no tuvieran ningún pelo en el en la espalda ¿no? pero si uno pasa sus dedos por debajo debajo de esta de la ala que está unida en la mitad de la espalda hay pelo ¿no? entonces es una característica muy muy interesante de esos murcilaguitos ¿no? que aparentemente no presentan pelos en la espalda ¿no? ahora eh los estudios de la diversidad y de la taxonomía y sistemática de esta familia han avanzado enormemente gracias a los trabajos de de una colega brasileña la doctora Ana Carolina Paván que debido a su tesis de doctorado revisó toda la taxonomía de de todas las especies fósiles y recientes de este de este género ¿no? y lo cual basado en lo cual ha descrito especies ha sinonimizado algunas ha resucitado algunas especies de la sinonimia a a a a especies válidas ¿no? entonces se podría decir que la taxonomía y la la diversidad de este género de esta familia podría estar cerca a ser resuelta ¿no? aunque todavía hay algunas especies que necesitan ser este descritas otra familia presente en Bolivia ¿no? es la familia noctilionide ¿no? como les mencionaba presentan noctilio almivénides leporinos hay una especie fósil ¿no? también que se distribuye en Sudamérica ¿no? noctilio lacrimoluminares ¿no? características de esta de esta familia ¿no? de estas dos especies son que tienen el labio superior ¿no? como si tuviera un labio leporino ¿no? que viene una hendiduras en la parte central las las patas las garras de las patas son muy grandes ¿no? y si pueden ver también el pelo en el dorso y en el ventre es muy 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 cortito ¿no? y esto debido a que a mi parecer es que el nombre común de estos murciélagos es el murciélagos pescadores ¿no? entonces como pueden ver acá este en su boca y acá este están se alimentan una de estas dos especies se alimentan de pescados muy chiquititos ¿no? entonces están constantemente en contacto con el agua ¿no? entonces el agua les salpica y para no pesar tanto ¿no? y si si tuvieran un pelaje largo el agua les haría pesar más y les dificultaría un poco el vuelo entonces creo que debido a eso ellos tienen el pelo bien bien cortito ¿no? para poder secarse rápido y que el agua no les aumente mucho peso ¿no? ahora aún teniendo solamente dos especies ¿no? ampliamente distribuidas ambas por todo el neotrópico la taxonomía y sistemática es un poco complicada ¿no? por ejemplo ha habido trabajos también de uno de la de la doctora Pavan también y otro del del doctor Kahn en el cual revisan la taxonomía y sistemática de estos murciélagos de estos murciélagos y encontraron que una de estas especies ¿no? noctilio albivéntris que es la más pequeña no es monofilética ¿no? entonces ahí acá está formado por cuatro estos los cuadraditos son diferentes poblaciones de noctilio albivéntris ¿no? y como pueden ver al menos una de ellas es más relacionada está más relacionada con noctilio leporinus que con las otras poblaciones delbivéntris entonces hay más trabajo que se necesita hacer y a lo mejor hay más especies que las dos que actualmente se reconocen ¿no? pero por ejemplo estos datos este árbol se basa solamente en dos genes mitocondriales citocromo B y el COI ¿no? hay la necesidad de agregar más genes nucleares y más genes mitocondriales para ver en sí lo que realmente pasa ¿no? en este en este grupo de ahí tenemos una la familia en Bolivia basada en una sola especie son morcelos chiquitos en en Perú de donde soy no tenemos esta familia ¿no? un poco de tienen suerte ahí en Bolivia que tienen esta familia presente ahí tienen estas son las características tienen sus orejitas en forma de embudito ¿no? los ojos son bien chiquititos ¿no? y los machos ¿no? tienen el órgano natálido que es un bulto en la parte dorsal del hocico ¿no? que es un es 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 como una glándula que tienen ahí no se sabe para qué sirve ¿no? pero está solamente presente en los machos ahora como está presente solamente en los machos tienen que debe tener algo una razón sexual ¿no? si fue de repente para producir algún tipo de de olor ¿no? que atrape que que atraya a las hembras o que no sé algo sexual tiene que ser a otro que también la longitud de la de la tibia ¿no? es mayor que la mitad de la longitud del antebrazo ¿no? la cola se extiende hasta el borde del uropatagio también ¿no? también una característica interesante la familia tiroptéride también una de mis favoritas ¿no? usted en Bolivia se encuentran dos familias dos especies de esa familia tiroptera discifora y tricolor ¿no? y es interesante porque la diferencia de las dos especies es que la mayor diferencia ¿no? que es que tricolor ¿no? presenta el pechito blanco y discifera la mayor cantidad de datos de historia natural que se conocen de esta familia viene de tiroptera tricolor ¿no? que le gusta dormir o que duerma o usa hojas de heliconia ¿no? para dormir ¿no? lo utilizan como dormideros y ahí pueden ver que están agarrados por unas ventosas que tienen unos discos de succión que estos discos de succión están presentes tienen uno debajo del pulgar y el otro lo presentan en la pata ¿no? y una cosa interesante también de estos murciélaguitos es que ellos duermen con la cabeza para arriba ¿no? generalmente y eso les permite poder escapar rápido ¿no? salir de la hoja rápido porque imaginen si estuvieran durmiendo como la mayor de murciélagos con la cabeza para abajo se demorarían mucho en escapar o si hay algún depredador acechando ahora no sé si pueden ver acá también en la en esta hoja de liconia que hay algunos huequitos chiquitos ¿no? esos huequitos son hechos por por las garritas ¿no? que están encima de esta de este disco ¿no? y eso vamos a hablar después en un rotito hasta que rites ahora hay hasta hace poco se conocían cuatro especies en esta familia ¿no? en esta familia solamente hay un género el género tiroptera tiroptera de vivoy disifera lavalli tricolor ¿no? de vivoy se conoce solamente de unos individuos en Guyana y en el cerrado de Brasil ¿no? tiroptera disifera es bien tiene una situación muy amplia ¿no? toda la Amazonía Bolivia Perú tiroptera lavalli se conoce solamente de un par de localidades una en Ecuador y una en Perú tiroptera tricolor ¿no? esta es la que le hablaba a ustedes que tiene el pechito claro blanco blanquecino está ampliamente distribuida desde el sur de México hasta el sur este de Brasil ahora si nos vamos otra vez a la filogenia general de todos los murciélagos vamos a encontrar que tiroptera está aquí y muy cercana a ella está otra familia misopodide misopodide también es una familia que tiene un solo género que se llama misopoda y que también con un par de especies y esta esta esa familia ocurre solamente en en Australia por ejemplo tiroptera la tienen acá lo ven en sus en su en su hojita de liconia utilizan tienen discos de succión y el género misopodida tiene algo parecido también si bien ahí están disculpen se encuentran en Madagascar si bien están este utilizan también hojas frescas de bananas y especies de plantas relacionadas similares a la heliconia utilizan un mecanismo diferente ellos si tienen como unas igual tienen en la base del pulgar y en la base de la pata tienen unas almohadillas no son como unos discos de succión ellos como que secretan una un líquido que las les ayuda a agarrarse o estar prendidos de estas superficies lisas entonces estos dos grupos de murciélagos que evolucionaron independientemente uno en el neotrópico y otro en Madagascar utilizan técnicas similares pero la morfología es totalmente distinta uno es como un disco de succión y otro solamente son almohadillas que secretan un poquito de líquido lo que les permite adherirse a superficies lisas entonces lo interesante con Luis hemos participado en unos cursos de murciélagos que se realizan cada año acá abajo está Luis cayó en la esquina entonces en el 2012 realizamos un curso en la Amazonía de Perú y ahí se colectó colectamos el doctor voz que se unió al final vino al final del curso nos quedamos por unas dos semanas más él colectó un individuo de tiroptera y ese individuo de tiroptera estaba como a metro y medio de altura del suelo estaba como a dos veinte metros de la cocina estaba bien cerquita este era un bosque bien disturbado un bosque secundario y esta es una hoja de secropia y el murcilaguito estaba había dos murcilaguitos durmiendo aquí adentro de la hoja y uno se escapó él logró capturar al otro murcilaguito y este es y también tiene la misma característica tiene los discos en la patita y el disco debajo del pulgar no tiene el pelo ventral no es blanco como en tiroptera tricolor aquí está y presenta algunas características únicas como son algunas extensiones de la piel debajo del calcar que las diferencian de otras especies de tiroptera de caracteres únicos entonces describimos esa especie como le pusimos tiroptera winea entonces nosotros la mayor la información que se tiene de 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 tiropterios es que duermen generalmente en hojas de frescas de liconia por ejemplo acá pueden ver puntitos negros uno dos tres y acá aquí adentro hay una tiroptera tricolor durmiendo y esos los puntitos negros que ven son las ventosas entonces si no fueran por las ventosas ese animal sería como que invisible no se podría ver entonces tenemos a las tiropteras tricolor que prefieren hacer sus dormideros en hojas de heliconia musa calatea fenosclerosperma y estas hojas son similares son hojas frescas y característica importante de esta especie es que utilizan estas hojas que tienen forma de embudo para amplificar sus llamadas y los utilizan como unas cornetas para comunicarse con individuos que están presentes en la cercanía y también algo interesante es que estas hojas una esta condición de estar enrolladas solamente duran dos días a tres días máximo entonces estos estos individuos de tiroptera tienen que cambiar de dormideros continuamente casi todos los días y prefieren y debido a eso no prefieren áreas en el bosque con una densidad alta de este tipo de plantas y que hay de las otras especies ahora ya sabemos que hay cuatro especies aparte de tricolor todas tienen el pecho oscuro ahora sabiendo que tiroptera tricolor duerme en hojas de liconia esperaríamos que esas especies también duerman en hojas similares pero no hay muchos registros lo que hay es que por ejemplo para de vivoy se encontró bajo una hoja de palma la vali también durmiendo bajo una hoja de palma tiroptera uene se encontró bajo una hoja seca de secropia en esta hoja tiroptera disífera se ha encontrado solo en un curso que se hizo cuatro años después del 2012 se encontró otro registro de disífera de especie que tiene también el pecho oscuro bajo una hoja seca de secropia también entonces tricolor prefiere solamente hojas frescas y las otras cuatro especies de pecho oscuro hojas muertas de secropia o palmas lo que nos da a pensar que a lo mejor es una adaptación que estas especies están sucediendo en este género en el que la especie de pecho blanco se ha adaptado a vivir en hojas frescas y este pecho blanco hace que sean casi invisibles que no sean notadas a través de las hojas frescas de las silicones porque si una especie con el pecho oscuro estuviera acá se crearía una sombra y serían visibles a los depredadores y es por eso que las especies con pecho oscuro no prefieren hojas frescas sino han sido siempre encontradas en hojas muertas o hojas gruesas de otras especies eso fue algo interesante ahora nos vamos para otra familia la familia de espertilión en Bolivia hay 4 géneros y 21 especies acá pueden ver hay 1 2 3 4 5 géneros pero lo que pasa es que recientemente todas las especies del género Istiotus ya no son consideradas como un género ahora están dentro del género Tessicus eso lo vamos a ver en un ratito por eso que ahora se consideran solamente 4 géneros características de esta familia que la cola está completamente dentro del uropatagio la oreja presenta un lóbulo basal bien desarrollado el trago está bien desarrollado acá pueden ver el trago y en el cráneo unos procesos que están detrás del ojo no están presentes como si lo están presentes en los embalonúridos o en otros géneros esto es lo que le presentaba le decía antes que al hacer una filogenia de los no son miotes de los eptésicos e Istiotus encontró que Istiotus se recuperaba dentro de eptésicos entonces esto hace que Istiotus ahora debe ser reconocido como un eptésicos no como un género pleno lo mismo acá otro estudio realizado para especies más al sur en Argentina Chile encontró lo mismo que algunas especies de eptésicos también estaban dentro de eptésicos del género eptésicos entonces ahora Istiotus se reconoce más que todo como un subgénero pero aquí yo creo que falta la ansiedad de un trabajo más amplio lo que llevaría de repente a la necesidad de describir otros géneros para algunas especies de eptésicos debido a que miren la diferencia en morfología entre este es un Istiotus y este es un eptésicos Istiotus son totalmente unas hojas orejas enormes en comparación con Istiotus lo cual le haría que ellos merezcan ser reconocidos como un género el género Istiotus el género eptésicos y algunas otras especies de eptésicos debían ser descritas como géneros diferentes pero para eso se necesita un estudio mucho más amplio otro género dentro de esta familia de los eptilionidos que es muy diverso es el género miótis un estudio que se realizó hace unos cuantos años por el laboratorio del doctor Baker encontró que ellos solamente evaluaron el citocromo B de de diferentes individuos de miótis con énfasis en Sudamérica y no era con el encuentra que por ejemplo miótis nigricans hay un montón de diferentes lineajes dentro de Casey dentro de nosotros y lo mismo si uno revisa los diferentes clavos delífer también está mezclado con otras especies miótis albésens también está recuperado dentro de varios clavos lo que nos hace ver es que lo mismo con riparios es que hay una diversidad oculta dentro de este género que necesita ser revisado el doctor Moratelli de Brasil ha estado dedicado a esto hacer una revisión morfológica de este género ha descrito un montón de especies de miótis pero lo que falta es hacer una integración de toda la morfología con toda la parte molecular y para en sí ver cuál es la verdadera diversidad de este género por ejemplo al evaluar o al usar esta regla la divergencia genética si es más o más de 2% o más de 5% solamente si usamos más de 5% encontramos que en miótis albesens deberían ser reconocidas cuatro especies en miótis nigricans deberían ser reconocidas al menos 12 especies distintas y lo mismo se repite en diferentes especies distribuidas en el neotrópico entonces este es uno de los grupos que necesita uno de los mayores esfuerzos debido a que todavía la taxonomía es un poco confusa y eso conlleva también a que las identificaciones en campo no sean muy seguras no sean muy precisas por ejemplo esto fue este es un un gráfico que muestra la diversidad de especies en Sudamérica no que es el 29% de toda la diversidad del género pero si se utiliza al menos el 5% Sudamérica tendría la mitad de especies a nivel mundial de este género todas estas otras están distribuidas en otras partes de Centroamérica y Norteamérica entonces falta un montón de trabajo de hacer en este género y estas son las localidades de donde vinieron las muestras que usaron en este en este trabajo y acá pueden ver que no hay ninguna muestra de Colombia por ejemplo y Colombia con sus cordilleras es sumamente importante en cualquier trabajo taxonómico y sistemático que sea entonces aún la diversidad críptica o escondida de este género aún debe ser mucho mayor de repente cuando se incluyan muestras de Colombia en la familia molócide otra familia en Bolivia hay 8 géneros distribuidos en 21 especies características de esta familia es que la cola sobrepasa el borde del uropatágio tiene una porción libre muy importante la oreja no presenta un glóbulo basal el trago es muy pequeño este es el trago ok este es el antitrago que es muy grande es una característica también presente en esta especie en esta familia han habido varios avances en la taxonomía y sistemática de este género uno de los géneros que ha sido revisado recientemente es el género Sinomops por la doctora Mora en Brasil este es el resultado de su trabajo de doctorado en el cual ella ha descrito muchas bastantes especies nuevas Freemannic Tonquigi ha revalidado especies que antes eran conocidas como subespecies o como sinónimos menores de algunas especies en el cual el género Suss ha sido parte de la testa en el cual ella también ha descrito nuevas especies entonces poco a poco la diversidad de varios grupos de murciélagos se está resolviendo debido a los esfuerzos y eso es bonito de investigadores sudamericanos que revisan sus tesis en estos animalitos y para terminar les quiero hablar de la familia Filostomide es la familia más grande más diversa una familia endémica del del neotrópico hay 11 subfamilias 54 géneros y más de 200 especies reconocidas en esta familia la diversidad morfológica también es sorprendente y eso se debe sobre todo a la variedad de hábitos alimenticios en esta familia solamente en esa filostomia se encuentra encontramos murciélagos que son totalmente insectívoros tenemos a los vampiros que hay tres especies de vampiros en Sudamérica hay murciélagos carnívoros tenemos a los murciélagos nectarívoros y polinívoros polinívoros tenemos también a los murciélagos que son estrictamente frugívoros o que tienen una dieta combinada entre frugivoría con un poquito de insectos que sucede bastante en las dietas combinadas en los diferentes murciélagos como mencionaba 38 géneros 78 especies hay en Bolivia son los grupos más diversos de mamíferos en Bolivia y les quería hablar de unos géneros específicos por ejemplo el género Micronícteris es un murciélago bonito insectívoro la primera revisión fue en 1949 y desde esta revisión realizada en 1949 en el cual Sambo reconoce seis subgéneros y diez especies han habido varias revisiones por ejemplo ha habido la revisión de Kupman que reconoce más subgéneros mismo número de especies la revisión de Simons que reconoce cinco subgéneros y doce especies incluye Irsuta y describe Zamborni para este grupo de ahí viene la revisión de Wetterer que ya varios de los subgéneros los considera géneros entonces ya considera cinco géneros Glifonícteris Lampronícteris Neonícteris Trinícteris y Micronícteris vendría a ser el más diverso con ocho especies en el 2000 del 2000 se han descrito un montón de especies de Micronícteris en la actualidad hay dos especies y esta última es interesante Micronícteris Micronícteris descrita por Lisset Silas y esa es la única especie esta es pechito blanco es la única especie endémica de murciélago de Bolivia y que significa eso que no se encuentra en otro país este murciélago solamente está registrado por Bolivia no se conoce de individuos desde Brasil Perú Chile Argentina Paraguay la cuestión el problema con esto es que a lo mejor en un año dos años se va a encontrar algún individuo por acá por Brasil o por Paraguay y ya dejaría de ser endémico pero por el momento es una especie endémica de Bolivia es la única especie endémica de murciélago el género carolia es uno de los filostómicos más comunes en el no trópico hay dos especies importantes brevicauda y persilata que son ampliamente distribuidos y hay en el campo hay varios caracteres que los diferencian por ejemplo en una el antebrazo es un poquito más peludo en el otro más desnudo el tamaño del antebrazo la rama de arriba si tiene una forma de U o es un poquito más recta si los incisivos se pueden ver los cuatro incisivos aquí mirando de arriba o solamente se pueden ver dos y los otros dos acá están como ocultos por los caninos entonces estos estas dos especies brevicauda hiperpisilata en algunas localidades es muy fácil de distinguirlas en otras estos caracteres que las he mencionado no funcionan porque hay hay una mezcla son y hay muchos individuos que presentan una combinación de ambos ahora al hacer un análisis de citocromo B se encontró que estas dos especies son especies hermanas lo que significa que estas dos especies brevicauda y bruxilata son las que están más relacionadas filogénicamente o son las que comparten más similaridades o que comparten un ancestro común ahora la divergencia genética o sea que tan diferentes son las secuencias de perspicilata y brevicauda no son muy grandes son 3.7% ¿no se acuerdan que había hablado de si la divergencia en el caso de migatis era mayor a 2% o mayor a 5% en este caso es mayor a 2% pero menor a 5% entonces habría la posibilidad de que perspicilata y brevicauda debido a la alta variabilidad presente en en los individuos en en el campo ¿no? habría la posibilidad de que sean la misma cosa ¿no? pero porque morfológicamente no se pueden distinguir claramente en algunas localidades o claramente son especies hermanas con un bajo nivel de divergencia ¿no? entonces hay la posibilidad de que sean la misma cosa pero para llegar a esa conclusión hay que revisar más individuos más realizar más análisis análisis morfológicos análisis de acústica análisis este nucleares que incluyan genes nucleares más genes mitochondriales para poder resolver este problema ¿no? ahora le quiero hablar del género artibeus ¿no? había un montón de controversia relacionada a este género ¿no? si se reconocían tres géneros dos géneros o solamente uno ¿no? ahí tenemos al género artibeus que generalmente se conocían se reconocían diez especies el antebrazo ¿no? la medida del antebrazo iba de 48 77 milímetros estas son las especies pequeñas del género ¿no? están incluidas en el subgénero o género de hermanura 11 especies el antebrazo 34 a 49 milímetros y hay una especie que estaba incluida en el subgénero cupmania ¿no? que tiene un antebrazo de 43 a 52 milímetros y como pueden ver hay cierta cierto cierto solape ¿no? o sea no es no hay un no hay una una brecha entre las medidas ¿no? de 34 a 49 pero ya hay 48 ¿no? entonces y cupmania a 43 a 52 también hay un solape con estos dos ¿no? entonces varios trabajos analizaron muestras de todos estos individuos de cupmania de hermanura artiveus fueron diferentes localidades y encontraron ¿no? todos los murciélagos grandes ¿no? o del subgénero artiveus en un clado en un grupo los murciélagos pequeños de hermanura en otro grupo y unos estudios se encontraban con color cupmania agrupado a hermanura mientras otros encontraban a artiveus con color hermano a artiveus ¿no? entonces la posición de con color era un poco inestable ¿no? y entonces algunos estudios incluían a artiveus a cupmania dentro de artiveus con color dentro de hermanura entonces había mucha discusión ¿no? en qué cosa aceptar ¿no? entonces lo que pasó es que ¿qué hacer? ¿no? hasta que recientemente en el 2016 hubieron dos artículos en el cual se llega a un consenso en aceptar o incluir a todas estas 22 especies en un solo género el subgénero el género artiveus ¿no? todos estos géneros artiveus con dos subgéneros el subgénero dermanura que incluye a todas las especies pequeñas y el subgénero artiveus que incluye a todas las especies grandes y también a cupmania ¿no? esto fue publicado en el 2016 dos artículos uno basado en datos moleculares y el otro usando la morfología ¿no? ahora les quiero hablar del género esturnira ¿no? esturnira también es un es un grupo muy diverso ¿no? en el que se reconocen dos subgéneros es un grupo de filostómidos se conocían 14 especies hasta 2005 después de 2005 se escribieron tres nuevas especies va a ser 17 y se realizó un análisis filogenético con un montón de de muestras ¿no? en el cual se recuperó la monofilia de todas las especies no se no se reconocieron dos subgéneros son porque Bidens y Nana que eran parte de de un de uno de los subgéneros no formaba un grupo monofilético ¿no? y al menos se reconocían 21 especies pero de esas tres de esas 21 tres no tenían un nombre ¿no? tenían que ser descritas ¿no? de esas tres se describieron dos inicialmente ¿no? esta especie uno y especie dos como Burton Limi y Vaqueri la especie tres es la interesante que se describió recientemente y corresponde a Sturnira Lilium ¿no? que Sturnira Lilium como la conocíamos era una especie ampliamente distribuida ¿no? desde el sur de México hasta Argentina llegaba si mal no recuerdo norte de Argentina Paraguay ¿no? Brasil y gracias a este análisis filogenético se encontró que lo que general lo que comúnmente se conocía como Sturnira Lilium era un complejo de seis especies distintas ¿no? con el nombre Parviden debería ser asignado a las poblaciones de Centroamérica el nombre Vaqueri a las poblaciones del occidente en Perú Ecuador y Colombia los nombres Angeli y Pausenia a las poblaciones del Caribe Lilium a las poblaciones de Bolivia Uruguay Paraguay el sueste brasileño y quedaba todo lo que se conocía como Lilium de la Amazonía sin nombre ¿no? entonces a ese clavo recientemente lo describimos como Sturnira Giane que también está entonces esto incrementó la diversidad de murciélagos de Bolivia ¿no? en una especie porque antes se conocía solamente una como Lilium pero ahora estaría presente Lilium y Giane como dos especies de Sturnira de este complejo en Brasil y el último ejemplito que les quería hablar es acerca de Platirrinus Nigelus y Umbratus son dos especies de otro género que es muy diverso en el nootrópico de esta familia Filostomide por ejemplo Platirrinus Nigelus se conocía de una población en el norte de Colombia y del Perú Bolivia de las estribaciones orientales de los Andes ese es Nigelus y Umbratus de las estribaciones occidentales en en este en Colombia ¿no? y de de poblaciones también en el en el Caribe colombiano y en Venezuela también entonces hicimos un análisis molecular y lo que encontramos que en vez de que sean dos especies distintas los datos moleculares combinaban estas dos ¿no? o sea individuos de de Umbratus y Nigelus y Nigelus estaban todos mezclados lo que nos sugería que en vez de de que sean consideradas como dos especies distintas deberían ser considerada una y como el nombre Umbratus es mucho más antiguo que el nombre Nigelus Nigelus fue descrita en 1972 y Umbratus en en 1902 o uno si mal no recuerdo todo esto debería ser llamado Platirrinos Umbratus ¿no? Nigelus esto afectó a Bolivia como se conocía Platirrinos Nigelus en 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 Bolivia no cambia el número simplemente cambia cambia de nombre ahora se llama Platirrinos Umbratus y acá podemos ver datos morfométricos ¿no? también hay bastante solape ¿no? entre lo que se conocía como Umbratus y Nigelus hicimos también datos análisis de de nicho ecológico y también predecía la presencia en en todo la el rango distribución de ambas especies ¿no? que era posible de que si sea la misma cosa y y si como le digo nada Nigelus ya es un sinónimo menor de Umbratus porque Umbratus fue descrito mucho antes ¿no? que Nigelus y con esto les agradezco su atención muchas gracias y y no sé si hay preguntas o si aquí nomás ya me despido hola este muchas gracias paul realmente muy o sea a mí cualquier cosa con Murciaz me encanta te puedo escuchar toda la tarde estaba muy libra la charla super interesante ver como nada como la la importancia del conocimiento taxonómico sistemático en 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 tener nuevas especies en los registros es es increíble ¿no? me gustaría dar pasos si alguno de los chicos tiene algunas preguntas o algo por el estilo este ahora es el momento yo tengo algunas curiosidades también por ahí para hacerlas a ver los chicos ¿alguien? de hecho en el chat había puesto Victor Hugo Ramos si Miotis nigricans estaría emparentado con Miotis caucensis claro son 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 especies hermanas pero como mencioné nigricans es un complejo enorme el problema vendría a ser ¿cuál de esos lineajes de nigricans es relacionado a caucensis? por eso necesita un análisis amplio ¿no? de todos los nigricans para ver la identidad ¿no? de cada uno de esos lineajes a lo mejor lo que tienen en Bolivia no es nigricans es otra cosa ¿no? pero alguien tiene que evaluar todo lo que es Miotis ¿no? de una manera comprensiva incluyendo morfología y datos moleculares sí sí correcto porque se vuelve una de esas especies basura entre comillas ¿no? donde no sabes qué es que es que es otra pespicillata entonces hay que ciertamente tratar de definir eso ¿no? este algo parecido y pasa con lo que era antes insectívora ¿no? ¿qué es esto? no sé pónganlo al orden insectívora oye ese Teropus 1 que Ana ha visto Teronotus ¿qué he dicho? Terotus no, no Teronotus el Teronotus 1 que está que mostraste ahí esa podría ser una nueva especie para Boliviano ¿sabes? o no, no ese es el Alinotus Alitonus que describieron para para las Guyanas y Brasil ok, ok no estaba viendo bien claro el mapa sí, sí eso ya lo describieron ah ya ok sí, sí ya no le hice seguimiento ajá este oye comentabas esto de los pelos del Nautilio que me parece interesante eh no te has topado nunca bueno o sea yo estudiando los murciedos en las sabanas he encontrado que Miotis en este caso Midastacus o Simus en ese entonces eh son exactamente iguales a los Nautilio exactamente iguales incluso el color naranja de un Nautilio el pelaje chiquitito y y bien corto como el y las jarritas también a mí me impresiona el parecido de hecho la primera vez que agarró Miotis Midastacus yo pensé que era un juvenil de un Nautilio al vivente si no es rarísimo entonces ahí hay alguna coevolución interesante ¿no? que habría que tratar de entender por qué pero son palabras mayores pero súper interesante eso sí 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 hay 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 mucho que hacer mucho 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 impresionante este si no sé si no sé qué está comentando Víctor Hugo ahí el empleo de las claves de días del Consul Sudamérica conduce a terapiarse en las características morfológicas externas visibles que detallan algunas especies son suficientes para determinar la especie en campo este habías comentado algo al respecto si quieres repetirlo ah que las las claves hay hay dos ¿no? grandes ¿no? que que son las de la guía de la doctora Díaz y la que sacó este Adrià Adrià Baucel Murcelor de la Amazonia y yo considero esas claves al menos para los grupos problemáticos como un primer avance ¿no? en la identificación pero esa no sé la identificación definitiva tiene que darse en el en el museo analizando los cráneos ¿no? los dientes sobre todo para la especie conflictiva ¿no? si ustedes ven ahí la las claves que en el libro de Garner ¿no? de mamíferos de Sudamérica todas las claves que presentan en esa en esa publicación incluyen caracteres morfológicos de caracteres externos pero también caracteres craneales y dentales y eso debido a que se necesita ver a veces la dentición o cosas en el cráneo para poder estar seguros ¿no? de una identificación ¿correcto? Sí de acuerdo cuando hicimos la clave con Mónica Rubén y Sergio la idea era precisamente eso era que que sea una primera aproximación por lo menos para las más sencillas entre comillas y lo que ya sabemos que es más complicado ni moda hay que guardar un voucher y un miotis un miotis en el museo y la idea no es colectar todo sino simplemente uno o dos de cada grupo que es un poco difícil ¿no? Sí sí de acuerdo este si alguien tiene alguna otra pregunta a los chicos oye tú utilizas esta la aproximación a esta que se está poniendo de modo algunos años de morfología geométrica ¿qué te dice esto? Bueno cuando utilizas la morfología tradicional o sea cuando utilizas tu cáliper para medir ¿no? lo que te da ahí es una encuentras diferencias en tamaño ¿no? que es una especie más grande en las diferentes dimensiones ¿no? lo que te da la 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 morfología geométrica que ya sea 2D o 3D ya es más diferencias en la forma ¿no? en la forma del cráneo un poco más y que puede haber más diferencias o puede haber diferencias que no son encontradas en de repente en dos murciélagos que tienen el mismo tamaño ¿no? casi los dos supone a lo mejor si se usa la morfometría geométrica habría un poco más de diferenciación lo que llevaría ¿no? de repente a que se reconojan subespecies ¿no? dentro de esa dentro de esa especie ¿no? sí es una herramienta más una herramienta más para para encontrar similaridades o diferencias sí excelente muy bien ¿alguna otra pregunta a los chicos? si es que no se han ido o están tomando tecitos de algún lado están durmiendo ya este bueno creo que no este oye Paul un millón de gracias otra vez no gracias a ti y a ustedes por por aguantarme dos horas un poquito más no no alucinante alucinante yo volvería a escuchar de nuevo y de hecho lo voy a volver a hacer porque tengo que como digo voy a grabar voy a editar algunas partecitas o quizás la divido en dos y todo ahí me obligo a volverlo a leer así que feliz de la vida de volver a escuchar de nuevo este mil gracias Paul ha sido un gusto grande gracias por la invitación y no no y ojalá nos veamos en un bad course pronto dependiendo de la pandemia y cosas de este estilo ¿no? oja ya porque si no vamos a llegar a que el bad course sea online y si ahí ya ya no tienes con el agua hasta el cuello caminando por ahí está bien un abrazo y igualmente un abrazo grande que todos los chicos están agradeciendo en el chat entonces muy agradecidos de verdad hasta cualquier momento Paul mantente saludable y esperemos a mediados de agosto de retorno a tu casa ojalá eso un abrazo grande yo voy a esperar que todos se vayan saliendo para cerrar la grabación entonces cualquier rato un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande